Bueno, pues en primer lugar, digamos, el tema de las elecciones, pues sí que puede afectar algo, sobre todo a la gente que todavía no las ha reservado, a las que ya, digamos, la han reservado, pues va a depender, si tienen un seguro entonces, dependerá de esas condiciones, y luego lo que sí nos consta que hay algunas compañías aéreas ya que dentro de su política comercial tienen establecido algo así como una causa de fuerza mayor, con lo cual yo creo que dependerá de la política comercial de cada compañía, cuál será el trato en cada caso. En cualquier caso, lo importante es que todas las personas lo que tienen un poco ahora que ver y si no han reservado ya, a ver, pues si están en condiciones de reservar, y si ya han reservado, a ver entonces qué es lo que cubre, el posible seguro, o si no, la política comercial de la compañía en cuestión que han elegido.